Gracias por ver el video Hola amigos, en mi canal de YouTube algunos seguidores han opinado que por mi trabajo como cirujano operando sin anestesia química me merecía el premio Nobel. Entiendo que de medicina, pero con un poco de humor. Si yo fuera americano, además podría tener el Nobel de Física. Sí, sí, he dicho de Física. ¿Por qué? Mirad, cualquier profesor de Física sabe que cuando el agua se congele y se convierte en hielo, flota porque disminuye su densidad. Ahora, esto es algo, un razonamiento puramente lógico. Pero ningún físico ha visto lo que sucede dentro del hielo cuando el agua pasa de líquido a sólido. Yo no solo lo he visto, sino que además lo he filmado. Durante una serie de años trabajé con un microscopio metido dentro de un cubo frigorífico donde podía bajar la temperatura a muchos grados bajo cero para ver lo que sucedía mientras se congelaba el agua. Dios sabe lo que me costó encontrar un fabricante que pudiera hacerlo con las medidas que yo había diseñado para tener el microscopio dentro y poder manejarlo desde fuera. Y luego encontrar los técnicos que convirtieran aquel cubo en un congelador. Y no os hablo de costes económicos. Bueno, pues voy a poneros el vídeo para que veáis lo que sucede cuando el agua pasa de líquido a sólido y al revés. Cuando de sólido, de hielo, se descongela y vuelve a ser líquido. Un fuerte Noéz y Abrazo. Un fuerte Noéz y Abrazo. Gracias. 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 Gracias.